Este programa llega en nombre de Teletred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy tenemos con nosotros al periodista deportivo Oscar Mejías. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra Vino Tinto. Vamos a hablar un poco acerca de nuestro equipo. Bienvenido Oscar. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente acá y hablar de nuestra Vino Tinto. Vamos a tener ese tema interesante porque se vienen estos juegos. Venezuela contra Brasil, una potencia futbolera. Sí, un partido súper duro, pero al mismo tiempo clave en las aspiraciones de la Vino Tinto. Si de verdad quiere ir al Mundial, una prueba más de fuego que va a tener y que debe superar si quiere ir al Mundial. Ese va a ser el tema de hoy, así que usted no se puede apartar de nuestra pantalla. No se puede apartar de nuestro dial. Debe disfrutarlo a través de nuestro canal Luz TV Internacional. Les invitamos a disfrutarnos también en nuestras redes sociales. Allí tenemos mucho contenido que es de gran edificación para su vida. Luz TV 7, así nos consigue Luz TV 7 en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Si usted quiere disfrutar del contenido del periodista Oscar Mejía, puede conseguirlo a través de sus redes sociales a través de arroba Oscar Mejía. Allí usted puede disfrutar de todo el contenido que tiene para ustedes. Entonces, venimos de dos juegos interesantes. Tuvimos Venezuela-Argentina, también tuvimos Paraguay-Venezuela. Cuéntanos qué se vio, los comentarios de la gente, cómo se pudo percibir estos juegos. Yo creo que fueron dos partidos diferentes, pero con el mismo problema que viene presentando la Benotinto desde hace ya varios partidos, que es no poder concretar. Pasó ante, por lo menos en partidos de eliminatorias ante Ecuador, pasó ante Uruguay. Creo que nos quedamos más con ese sabor de, ah bueno, empatamos ante Uruguay o no perdimos ante Uruguay. Y creo que yo particularmente me quedé con el sabor de, por qué no le ganamos a Ecuador, por qué no le ganamos a Uruguay acá en casa. Y esta vez pasó lo mismo, se le pudo ganar a Argentina, si bien es un empate que puede ser bueno, porque sabemos que Argentina es la mejor selección del mundo. Es la que está campeona ahorita. Sí, pero yo creo que se le pudo ganar, sobre todo por las condiciones del partido, del terreno, un partido súper parejo, que se hacía prácticamente imposible jugar. Hubieron factores positivos en ese juego. Sí, pero positivos todo por la lluvia, por las condiciones del terreno de juego. Yo creo que hubiese sido diferente el partido con las condiciones climáticas. Nosotros pudiéramos decir que Dios estaba a nuestro favor ese día. Sí, por lo menos. Y también jugó mucho la experiencia, los sureños, que es ese cuerpo técnico argentino que tiene Venezuela, que jugó el partido sí o sí, porque por parte del cuerpo técnico de Argentina no quería jugar el partido, por lo menos no quería jugarlo ese día o no quería jugarlo en ese momento. Y Venezuela, pues el cuerpo técnico de Venezuela metió mano allí para que se jugara de una vez, porque obviamente esto hacía el partido un poco más parejo. Yo creo que ya el cuerpo técnico venía con problemas, porque hubo un vuelo atrasado, pospuesto, y bueno, también eso es el cansancio acumulado de esos viajes. Y cuando llegan a Venezuela se encuentran con que el estadio está empapado de agua, porque ese día un torrencial, un fuerte aguacero cayó. Entonces, de una u otra forma ellos querían suspender ese juego. Un partido que yo creo que no se debió haber jugado a esa hora. Si se jugaba, se jugaba más tarde o al siguiente día, pero obviamente, repito, esto convenía a Venezuela y al mismo tiempo los venezolanos querían jugarlo porque sabían que iba a ser un partido más parejo. Y repito, fue un partido que se pudo ganar, se tuvo las opciones. También con el partido ante Uruguay, me queda mucho sabor agridulce porque Uruguay con siete bajas de los titulares vino a tirarse atrás y tuvo las ocasiones Venezuela para ganarlo. Y también ante Argentina, pero bueno, no se pudo. Y ante Paraguay, fue un partido donde sí Venezuela se vio mejor un gran primer tiempo. Antes que me comente lo de Paraguay, yo quiero compartirte un versículo bíblico. Y por eso te digo que Dios estuvo a nuestro favor. Dice Joel capítulo 2, versículo 23. Pero vosotros también, hijas de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Te decía, Argentina venía de un proceso de un vuelo pospuesto y ya con ese cansancio acumulado del viaje y se encuentra con que hay un aguacero en Maturín. Tuve el privilegio de estar ese día en Maturín y de verdad que llovió, llovió, llovió. Incluso el juego se comenzó 30 o 40 minutos después de la hora acordada. Y con todo eso, el estadio se veía empapado de agua. Creemos que fue Dios el que envió la lluvia para que por lo menos, ya que no le ganamos por talento, bueno, le vamos a ganar porque Dios está de nuestro lado. Sí, y se dieron las condiciones para que Venezuela ganara, pero bueno, repito, no se concretaron las acciones. Creo que un poco de mala fortuna también, sobre todo en el gol de Argentina. Argentina prácticamente no generó muchas ocasiones para el gol. Luna de Messi que tapa a Romo, un mano a mano. Pero ese gol de Otamendi fue con mucha mala fortuna porque sale Romo bien y le pega a Osorio y le queda la pelota con el arco allí vacío a Otamendi. Parece un acero. Ciertamente hay equipos que no se sienten cómodos a jugar en un tipo de cancha como esta o en esas condiciones. Sí, yo creo que prácticamente ninguno porque las condiciones no estaban dadas para jugar. Es un partido que no se vio jugar, por lo menos no a esa hora o no a ese día. Y obviamente había una molestia por parte de Argentina porque no se podía jugar al fútbol y fue notorio al ver el partido. Pero nosotros podemos decir que no fue viveza porque es que Venezuela también jugó en las mismas condiciones. Sí, exacto. O sea, la pelota es redonda. Y al final de cuentas sabemos en estas eliminatorias cualquier detalle juega y ya Venezuela pues aprendió de que no se dejan pisar y no se van a dejar, digamos, quitar ese tipo de partidos por factores. Y así como nos pasa en contra, como pasó en Bolivia. Exactamente, eso estaba pensando. Y como pasa en Barranquilla con Colombia que juegan con un calor increíble y en Ecuador y todos los detalles que influyen en Sudamérica, pues en este caso Venezuela también metió mano para eso y bueno, es parte de estas eliminatorias, ¿no? Sí, porque si nosotros tenemos que sufrir, por ejemplo, en la altura ya de Bolivia, en ese estadio pues que prácticamente nuestros jugadores caminaban y se sentían pero cansados. Imagínate, sufrimos allí, que venga otro equipo a sufrir para acá, entonces lo que es jugar no es trampa, dicen en la calle. Sí, sé que en Bolivia al bajarse el avión ya hay jugadores con náuseas y dolor de cabeza por la altura. Bueno, tuvimos el otro juego, Venezuela-Paraguay. Un partido sufrido. Sufrido, sí. Hasta el final, pues imagínate. Yo creo que de todo lo que he visto de la eliminatoria es el partido que, no solamente yo, sino que creo que los fanáticos venezolanos, el que más nos ha dolido porque, incluso más que el de Canadá, que pues en Canadá, digamos, estábamos satisfechos, orgullosos, pero este fue un partido que se pudo haber ganado también. No, aquí no fue diferente, aquí fue un poco diferente, no fue la misma, digamos, los mismos errores, los mismos patrones que veníamos en los partidos pasados, que era de no concretar, porque sí se concretó un gran primer tiempo donde se neutralizó el rival, donde creo que también se vio un poco afectado por el arbitraje y aún así Venezuela logró cerrarlo 1 a 0. Pero ya en el segundo tiempo no se vio una Venezuela tan bien, tan cómoda en el partido, fue superada en distintos aspectos y en distintos lugares de la cancha. Y siempre también hay que darle mérito al rival, a veces en la victoria ignoramos las carencias del rival, porque bueno, ya se ganó y ya, y a veces también se gana por eso. Por ejemplo, ahora que pasó el clásico de Barcelona-Real Madrid, la gente de Barcelona se queda con el triunfo, y sí, 4 a 0, un resultado abultado. Como fanático usted puede decir que es lo único con lo que se van a quedar. Pero también al mismo tiempo, hay que, si el partido no, si el Madrid hubiese concretado una o dos acciones, quizás eso no hubiese sido así. Hay que también tomar en cuenta en la victoria los errores del rival. Y en la derrota también hay que tomar en cuenta los aciertos del rival. Y creo que acá en Paraguay pasó eso. Hubieron muchos aciertos de Paraguay y pocos en Venezuela. Y sí, algunos errores del cuerpo técnico. Yo creo que, por lo menos en los cambios, Cádiz, no sé si estaba para jugar, o por lo menos, ese creo que no era el cambio. Creo que no debió salir Sabarino. Ya venía Machís mostrando algunas muestras o señales de que debía ser sustituido. No fue un gran partido de Machís. Y fueron muy buenos los cambios del técnico Alfaro. El delantero que entra, que ingresa, marca los dos goles. Y fue un gran partido de sus jugadores. Sobre todo de la dupla de central estuvo espectacular. La dupla de extremos, que fue Almirón y Enciso, espectacular. A pesar de que Enciso falló un penalti, pues luego se repuso. Hizo un gran partido. Y creo que también hubo aciertos de Paraguay. Y tiene su merecido el triunfo. Pero fue un partido que sí pudo Venezuela. Por lo menos haber empatado. No quedamos con ese sabor agridulce. Sí, por lo menos haber empatado. Y lo que más duele es que es un rival súper, súper directo. Bueno, vamos nosotros a la calle. Vamos a hacer una pregunta interesante porque ya se vienen otros juegos. Por lo menos vamos a estar contra Brasil. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Qué pronóstico nos dan nuestra fanaticada. Qué pronóstico nos da la gente. Si jugamos contra Brasil y si llueve. Claro, por supuesto. Porque cada una de las selecciones tiene su localía. En cuanto a Bolivia es la altura. Bueno, Venezuela tenemos ahora el campo mojado y la nutrichicha. Sí, definitivamente. Porque el último partido eso fue lo que afectó los resultados. No, es normal. Los venezolanos somos muy guerreros y como en el partido pasado con Argentina le logramos empatar, pues creo que no va a haber ningún problema empatar o incluso ganarle a Brasil. Qué bueno, qué bueno. La gente está opinando y nos da buenos pronósticos si llueve. O sea, ellos reconocen. Bueno, si Bolivia tiene la altura, nosotros tenemos el campo mojado. Yo creo que está en condiciones normales sin lluvia porque no se le puede ganar a Brasil. Esta no es una Brasil tan dominante como en la de otras ocasiones. Y repito, es una prueba de fuego. O sea, si quieres ir al Mundial tienes que ganarle de local, tienes que ganar este tipo de partidos. Sea Brasil, sea Argentina, sea Chile, sea Colombia, quien sea. Tienes que ganar los partidos claves. Y además ya son varios los partidos claves que no ha ganado Venezuela. Entonces, ahora pues los que vienen con más razón tienes que ganar. ¿Pero prefieres que llueva o que no llueva? Yo prefiero que no llueva. Porque jueguen en condiciones mejores. Para ver mejor fútbol. Bueno, nosotros vamos un momentico al corte, al corte. Nosotros vamos a ver qué tiene preparado por allí nuestro staff en máster y ya regresamos. Luz TV 7 Búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día durante todo el año trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos, donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo. Estamos en los cinco continentes, estamos contigo, donde quiera que vayas, ubícanos en YouTube, Luz TV 7. Conoce la verdad desde la comodidad de tu casa. Con Enrique López Alfonso, presentar una serie de propuestas. Por Luz TV Noticias, de lunes a viernes, a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. Por Luz TV Internacional. Más información, más bendición. Y aquí continuamos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Tenemos con nosotros al periodista deportivo Oscar Mejías. Le recordamos visitar nuestras redes sociales, arroba Luz TV 7, en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Para disfrutar del contenido del periodista Oscar Mejías, puede localizarlo a través del arroba Oscar Mejías. Allí puede disfrutar de todo su contenido. Vamos a hablar un poco de los próximos juegos que tenemos. Tenemos el Venezuela-Brasil. Ya pues estábamos comentando un poco acerca de esto. Y bueno, ¿cómo ves tú ese partido? ¿Cómo ves a Venezuela parada ante Brasil? Un partido muy difícil. Como siempre, jugar ante Brasil. Y más hoy en día que una Brasil que puede venir algo necesitada. Porque no está del todo cómoda en los últimos partidos. En la tabla no está acostumbrada a estar de quinta o de sexta en las eliminatorias. Siempre está uno, dos, tres. Y debe sumar. Además por la opinión pública que sabe que no viene jugando del todo bien. Y súmale que viene repleto de estrellas. Es una selección como siempre que viene con muy buenos jugadores en gran momento. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, pero repito una vez más. Si Venezuela quiere ir al Mundial, sea Brasil, sea Argentina, sea quien sea, debe ganar y más de local. Debe buscar sacar un resultado positivo. Porque es la única forma en estas eliminatorias de que puedas ir al Mundial. Y hay equipos que intimidan con el nombre. Nada más al decir, viene Brasil a jugar. Puede que nuestros jugadores, nuestros técnicos, entonces tengan un poquito de reservas. Sin embargo, hay que reconocer que Brasil no viene bien. No viene bien. Pero no con esto debemos descuidarnos. Sí, además yo creo que Venezuela ya no padece de esa inferioridad solo por nombre o por camiseta. No, ya Venezuela dejó de ser esa selección que iba a estar apabullada. Porque, ay, vienen los brasileños, vienen los argentinos. Algo tímida, escondida. Sí, no, al contrario. De hecho, en el partido incluso en Brasil se vio una Venezuela con muy buena actitud. Que no se va a apabullar de ninguna forma en la propia Brasil. Y que además jugó muy bien en Brasil. Y lo mismo pudimos ver acá ante selecciones como Uruguay y la propia Argentina. No se dejan ni hablar feo de ningún jugador. Ni ya ese tema del chapeo de las selecciones grandes. Por lo menos contra Venezuela ya no funciona. Bueno, si te van a ganar, a Venezuela le van a ganar por buen fútbol. Y no creo que le ganen por el peso de la camiseta. No, y qué bueno que estamos viendo un buen desempeño de tremendos jugadores. Como Rondón, viene de hacer un hat-trick. Machis, Soteldo, ese hombre bueno. Sabarino, en la Copa Libertadores. Va a jugar la final de la Copa Libertadores. Marcó dos goles en la semifinal. Bueno, ¿cómo ves tú ese desempeño? ¿Cómo pueden llegar ellos a este juego? Bien, por ahí Machis no tuvo una presentación del todo buena en el partido ante Paraguay. Fue muy criticado. Decían que tenía problemas personales. Tuvo problemas con su club también, donde no fue convocado. Pero bueno, luego salió en alguna entrevista por allí públicamente a decir que él está bien. Que solamente hizo un mal partido y que la gente lo criticó. Pero que él está bien. ¿Se puede reponer? Sí, seguramente. Tiene el talento para eso. Decían que iban a convocar a Josef. Pero porque no va a jugar Soteldo. Es una pieza clave. Soteldo no va a jugar ante Brasil porque está sancionado por tarjetas en el partido ante Paraguay. Una jugada donde no fue falta, donde ni siquiera lo toca. Y pita la falta el árbitro chileno. Le saca la amarilla a Soteldo y luego de esa jugada viene el penalti que falló en Siso. Gran error arbitral. Creo que estos temas deberían corregirse, deberían revisarse. Porque te pierdes un partido por una falta que no nos afecta en el siguiente. Nos afecta en aquel juego y nos afecta en el siguiente. Entonces, está bien que en ese juego no se pueda remediar. Aunque sí se puede remediar por el VAR. Pero ponte que ya pasó, no se revisó. Pero por lo menos para el siguiente partido creo que debe ser revisada. Por lo menos para que no lo pierda. Y Venezuela pierde uno de sus jugadores más importantes. Decían que iban a convocar a Josef. Al final no fue convocado Josef. El Bocha con sus mismas cartas, prácticamente los mismos jugadores. Pero yo confío en mis jugadores. Llegan bien. Bueno, jugadores de la Benutinto. Pero tiene que creérsela y hacer un partido casi perfecto para poder neutralizar a esta Brasil que dura. Cuando comentábamos de Machís, estábamos hablando de su estado de ánimo. Sus problemas que tenía. ¿Puede afectar el estado de ánimo en los jugadores? Claro, a cualquier deportista. Si tiene cualquier problema personal, esto afecta sin duda alguna en su rendimiento. Y es lo que se decía por lo cual estaba pasando Machís. Aunque él mismo, repito, salió públicamente a decir que estaba bien, que todo estaba bien. Que por ahí le afectó un poquito las críticas, más que todo por su familia. Que dice que no le gustó la falta de respeto muchas veces de personas desubicadas para la familia de Machís. Pero dice que él estaba bien. Luego, por ahí su club sacó como que algunas noticias, algunos rumores de que no estaba del todo enfocado. Que no estaba motivado. Pero, repito, él mismo salió públicamente a decir que todo está bien. Que solamente fue un partido en el que por ahí no hizo un gran segundo tiempo ante Paraguay. Y explicó incluso la jugada del gol por la que fue criticado. Sí, porque en esa jugada se quedó mirando. Sí, se quedó mirando. Yo fui uno de los principales que dije, pero por Dios. Y él mismo dijo, bueno, que se confió. Que pensó que Romo la tenía. Y dice que se queda más bien allí porque... Una contra. Con una contra. Dice que no quería meterse del todo en el área porque iba a quedar muy atrás para el contraataque. Que incluso quería estar allí como ante un posible contraataque. Si Romo la tenía, que fue lo que creyó que iba a pasar. Y bueno, al final de cuentas. Allí también hubo un poco de mala fortuna en ese gol. Porque Romo saca el primer cabezazo. Pero justamente por sacarle es que le queda servida al paraguayo para cabecearle. Ahora tenemos el tema de la afición. Porque venimos de encajar empates y derrotas, empates y derrotas. Y ya no sé, hoy es semana, no tengo fe con esa fuerza. Con la que cuando estábamos en el cuarto lugar, en la cuarta posición. Ahora ya bajamos bastante. ¿Cómo ves el tema tú de la afición? La afición yo creo que sigue confiando y sigue con fe. Pero el tema está en que no solamente, por lo menos para los jugadores, no solamente lo vamos a concretar con fe. Ya la fe está. Ahora falta la acción. Terminar de concretar los partidos clave. Es algo que ha pasado durante toda esta eliminatoria. Hay que cerrar los partidos. Porque es la única forma en la que puedas ir al Mundial acá en Sudamérica. Sea cual sea el rival, si son rivales directos, mucho más. Tienes que ganar. Así sea un a cero, pero tienes que ganar. Era lo que hacía, por ejemplo, en el ciclo aquel de Farías, que estuvimos tan cerca de ir al Mundial. Mucho partido un a cero, mucho partido dos a uno, pero partidos que se ganaban. Tienes que ganar, tienes que concretar. Y en este caso, pues ya no alcanza solo con la fe, sino si sigues empatando, empatando, empatando o incluso perdiendo. ¿Qué debe hacer Venezuela? ¿Qué deberían hacer nuestros jugadores para subir a las tablas, para subir posiciones? Ganar. Sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ante Brasil. Los partidos claros. Ante Chile, que es un partido súper claro. Un rival que quizás no es tan directo por la posición en la que está Chile. Está muy abajo en la tabla. Pero igual, con más razón a estos rivales tienes que ganar. No hay que hacer una misericordia. Sí, esta eliminatoria se divide como en dos o tres. Lo explicamos en la otra vez que vinimos al podcast. Primero están los grandes, Argentina, Brasil, Uruguay. Y a la propia Colombia, podemos meter hoy en día allí. Que van a clasificar al Mundial League, que están por encima. Luego está la segunda tanda, que es donde Venezuela tiene a sus rivales directos, que son Paraguay, hoy en día Bolivia, porque Bolivia está muy bien posicionada. Ecuador. Y por qué no, Perú, Chile, que están un poco más abajo. Pero esas son las selecciones a las que tienes que ganarle, porque son súper directas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ganar. Ganar. Y si son a los rivales grandes, también, porque es la única forma de poder ir al Mundial. Si sigues empatando y perdiendo puntos, no se va a hacer muy difícil. ¿Cómo se compara este partido de Brasil con el de Argentina? Wow, yo creo que por ahí Brasil es un rival un poco más directo que la de Argentina, que esta Argentina de Scaloni te maneja muy bien la pelota. Es un rival que puede parecer que está jugando lento y está calculando todo, que cuenta con Messi. El tener a Messi es algo que te cambia. Es un plus. Es un plus que te cambia un partido en tiro libre o en cualquier jugada. Mientras que Brasil es un Brasil que no viene tan bien, pero que es mucho más directa, que la agarra cualquier brasileño, sobre todo lo de las puntas, Rafinha, Rodrigo, Vinicius, y te puede marcar la diferencia. Rafinha viene muy bien también. Muy bien. Pero es un rival al que es un poco por ahí más vulnerable que la propia Argentina. Yo creo que se le puede ganar, pero tienes que hacer un partido casi perfecto para ganarle a este tipo de rival. Bueno, y tenemos también el Chile-Venezuela. Sí, durísimo, durísimo partido. Siempre ha sido duro para Venezuela esa visita a Chile. Hoy en día más, una Chile súper necesitada. Está muy abajo en la tabla. No es una buena Chile, sin duda alguna. Pero siempre es duro jugar en contra de los chilenos. Siempre, y mucho más allá. Pero debes ganar. Es un partido que debes ganar. Yo creo que si por ahí pierdes el de Brasil acá, está en los papeles. Mucha gente firma ese papel antes del comienzo de la eliminatoria, de perder ante Brasil, incluso hasta los dos partidos. Ya empatamos en Brasil. Yo creo que si pierdes este, pues el venezolano dirá, bueno, está bien. Pero el de Chile tienes que ganarlo, incluso en Chile, porque es una Chile que no está bien, que está muy abajo en la tabla, y que puede, por qué no, convertirse en un rival directo. Tienes que ganarlo. Tienes que ganarlo por más duro que sea. Es un partido que Venezuela tiene que sumar. Yo creo que en esa doble tanda, Venezuela tiene que mínimo, mínimo sacar tres puntos. Bueno, lo que nosotros ya estamos agradecidos es del técnico. Que gracias a Dios, pues, a pesar de lo que hizo en Paraguay, que no fueron claves sus cambios, sin embargo, ha venido gestionando bien nuestro equipo. Ha venido gestionando bien nuestra selección. En temas de descanso, en temas de prácticas, incluso hasta el mismo momento en que dice, vamos a jugar, el campo está inundado, pero igualito vamos a jugar. Eso viene desde la dirección técnica. Claro, ellos saben, ellos conocen la situación y todo lo que está pasando allí mejor que nadie. Y así como se equivocaron y fueron muy criticados en el partido ante Paraguay, bueno, han tenido muchos aciertos. Yo lo que creo es que por ahí se está, como mucha gente está como bajándose del barco, ya no está tan ilusionado, porque no se han ganado los partidos claves. Esa es la falla más grave que ha tenido Venezuela en todo este ciclo de Batista. Es un patrón que se repite, sobre todo en eliminatorias. En Copa América se ganaron los partidos, pero en la eliminatoria no se han ganado los partidos. Y los que se han ganado, se han ganado bajo mucha dificultad. O sea, casi que ese partido ante Chile fue un partido parejo hasta que le expulsaron a uno. Ante Paraguay fue en el último minuto con un penalti allí polémico. Entonces hay que ganar, hay que ganar. No hemos visto una Benotinto tan mal, de hecho una muy buena Benotinto, pero que repito, no cierra los partidos. No es solamente mano tengo fe, hay que añadir acciones. Mira lo que dice la Escritura, en 2 Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amor, o sea, no es solamente tengo fe, sino que también hay un conjunto de plus que debemos tener, o deben tener nuestros jugadores para poder tener la victoria. Exactamente, y que no solamente aplica para la Benotinto, para el fútbol, sino para la vida misma. Es obviamente muy importante tener fe. El primer paso para lograr algo es creerlo, creer en Dios, creer en ti, creer en que lo puedes hacer, pero tienes que estar capacitado para hacerlo. Ya viene el trabajo de la capacitación. Tiene la acción, tienes que estar capacitado para poder hacer eso que quieres hacer. Yo digo, bueno, yo quiero hacer esta taza, y tengo fe, pero ¿cómo la haces? ¿Sabes cómo la puedes hacer? Si no sabes, no la vas a hacer. Y no solamente saber cómo hacerla, sino hacerla bien. Entonces, en este caso, mucho más en el fútbol, porque no es tan cuadrado, no es una fórmula de dos más dos son cuatro. Lo creí, y ya trabajé en la semana muy bien, y entrené, estoy fuerte, estoy preparado, comí bien, dormí bien, ganamos. Puedes hacer todo bien, incluso perder el partido. Entonces, no alcanza la fe, no alcanza incluso con hacer las cosas bien. Hay que hacer un trabajo perfecto y mucho más contra selecciones, contra Brasil y ante Chile, en Chile, que son partidos muy difíciles. Ya repito, Venezuela, a Venezuela no le está alcanzando solo la fe, sino que en los momentos claves, hemos fallado, y ya no puede seguir pasando. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien. Gracias, Oscar, por acompañarnos, por darnos tu impresión. Nosotros, pues, nos vamos a despedir, agradeciéndole a todos ustedes. Les invitamos una vez más a visitar nuestras redes sociales Luz TV 7. Será hasta una próxima edición. Bendiciones y éxitos. Luz TV 7. Luz TV 7. Este programa llega en nombre de Telerred. Te da más, te cuesta menos.